A continuación presentamos el producto Epicin PST de la línea Epicoro, cuya aplicación está destinada a bioremediar los suelos en condiciones anaeróbicas de los estanques o piscinas de cultivo de camarón. Los criaderos de camarón en cautiverio se caracterizan por acumular grandes cantidades de biomasa que producen desechos derivadas de alimentos no consumidos, heces y algas en estado de descomposición, provocando contaminación y reducción de la disponibilidad de oxígeno, además de ser un caldo de cultivo para bacterias patógenas de camarón. Epicin PST actúa degradando biológica y aceleradamente todos estos desechos. Se llena un tanque de 500 a 1000 litros con agua de la piscina que se vaya a tratar. Se deposita Epicin PST de acuerdo a la dosis de la etapa de cultivo al agua del tanque. Se homogeneiza la mezcla. Se tapa el recipiente y se deja reposar la mezcla por 4 horas. Pasado el tiempo se vuelve a homogeneizar y se aplica el boleo uniformemente en toda el área de la piscina. No, 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 no. No, 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 no.